Mi nombre es Ollana Urquiana y me presento como una reciente licenciada y colegiada. Cuando me dijeron para participar en el nuevo plan estratégico, la verdad es que me sorprendí, porque pensaba que eso únicamente iba dirigido a personas, a economistas exactamente, con experiencia. Pero la verdad es que no dudé y acepté que el actual, el vigente plan estratégico se iba a dar por finalizado. Y era hora de mirar hacia el futuro, elaborando un nuevo plan. Para mí, la verdad es que durante el taller me sentí muy a gusto e integrada y noté que mi opinión se tomaba en cuenta como la de cualquier otro participante que tuviera mucha más experiencia que yo. Gracias. Gracias. Gracias.